Esto es 50 curiosidades de Pokémon que probablemente no sabías, parte 2. Los Pokémon tipo volador son fuerte contra los tipo lucha porque este tipo representa el viento y el viento no puede ser golpeado. En Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito no te dejan elegir tu género y durante todo el videojuego se refieren a ti como un chico, aunque seas una chica. El tipo volador es débil contra el tipo roca debido a que en la antigüedad los humanos cazaban aves usando rocas para su supervivencia. El Butterfree de Ash cuando era Caterpie fue el primer Pokémon del anime que se le vio evolucionar. El tipo volador es más fuerte contra el tipo tierra debido a que las aves nunca tienen contacto con el suelo, por lo tanto los terremotos y los derrumbes no pueden afectarlos. Meloeta no tiene género en los videojuegos, pero en el anime se refieren a Meloeta como si fuera una hembra. Durante años se pensó que el tipo volador no existía, debido a que en la primera generación estos Pokémon compartían también el tipo normal, por lo que se llegó a pensar que el tipo volador era una cualidad y no un tipo como tal. Yanma, Piloswine y Tangela solo evolucionan al aprender el poder pasado, ya que sus evoluciones están basadas en animales prehistóricos. El hecho de que la mayoría de los Pokémon compartan otro tipo, se debe a que el aire en sí no es un material visible, y por tanto estos Pokémon necesitan un cuerpo físico. En pocas palabras la única manera de que exista un Pokémon que fuera únicamente tipo volador, sería uno que pudiera manipular el viento y estuviera compuesto por este elemento, y hasta la fecha solo existe un Pokémon con estas características, que es Tornados. Uno de cada tres Azuril hembras puede cambiar de género a macho al evolucional amaril, debido a una alteración en el porcentaje de los géneros, algo insólito y que solo sucede con esta especie. Doswo es un Pokémon que puede aprender la habilidad de volar, sin embargo no posee alas, lo mismo pasa con Gyarados. Cada año se estrena en Japón una nueva película de Pokémon, y siempre en el mes de Julio. De los 30 Taurus que tiene Ash, solo utiliza uno. Mew y Crioganal, a pesar de no tener género, pueden aprender la MT Atracción, pero si la usan, fallarán siempre. Los Pokémon que se encuentran bajo un estado, cambian su animación a partir de la quinta generación, como el Dormido, que cierra los ojos y se mueve más lento. Al usar Surf fuera de combate en los videojuegos de la primera y segunda generación, en la pantalla aparece solo la figura de un Pokémon y no el entrenador. Es el único líder de gimnasio en el torneo de líderes de joven, que solo tiene Pokémon de su respectiva región. En Pokémon Rojo y Pokémon Azul, el señor de la guardería Pokémon no acepta a un Pokémon que haya aprendido una MO, mientras que en otras generaciones como Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro sí se acepta, e incluso puede olvidarla. En Pokémon Negro 2 y Blanco 2, después de haber vencido a N en el castillo de N, aparecerán sus Pokémon en las rutas en las que combatiste contra él en Pokémon Negro y Pokémon Blanco. El nombre japonés de Gary Ode es Shigeru, un homenaje a Shigeru Miyamoto, mentor de Satoshi Tajiri y creador de varias franquicias de Nintendo. A partir de la quinta generación, a un Pokémon que ha sido envenenado no le restan PS fuera de combate al caminar. Los Pokémon tipo hielo son fuertes contra los tipo dragón, porque los dragones al ser reptiles tienen sangre fría y no resisten las bajas temperaturas. Gran parte de los Pokémon iniciales están basados en reptiles, Charmander, Bulbasaur, Squirrel, Totolike, Treko y muchos más. Delivert está basado en Santa Claus. Tienen una estética y colores muy similares, las plumas bajo la cara que simula una barba y hasta un saco de regalos. En el anime, capturar a un Pokémon legendario como Celebi puede afectar a la estabilidad del mundo Pokémon, pero en los videojuegos no. Según la Pokédex, Phoebas es el Pokémon con peor aspecto, mientras que Milotic es el más bello. En la saga Mundo Misterioso, el único Pokémon evolucionado en el que te puedes convertir es Pikachu. Venomoth en Pokémon Battle Revolution duerme con los ojos abiertos, y cuando Blastoise usa Hidrobomba de sus cañones salen dos chorros de agua, pero al enemigo solo le llega uno. En la saga Mundo Misterioso, el movimiento Excavar requiere estar en tierra firme, y Buceo estar sobre el agua para que funcione. Hay muchos Pokémon como las evoluciones de Magnamite, Veldum o Lampen, que pueden levitar, pero son vulnerables a los ataques tipo tierra, por no tener la habilidad Levitación. Los Mistermine pueden ser hembras, a pesar de que su nombre literalmente significa Señor Mimo. A pesar de que dos Pokémon varicolores se críen entre ellos, la cría tiene las mismas probabilidades de ser varicolor que cualquier otro Pokémon. Yanma, a pesar de que tiene ojos normales, tiene la habilidad Ojo Compuesto, pero su evolución, Yanmega, que sí tiene ojos compuestos, no tiene esta habilidad. Una Ocaso Val funciona casi igual que una Master Val hacia los Unon, y una Maya Val hacia los Surskid. Subat, a pesar de no tener ojos, puede aprender mal de ojo. Hay algunos Pokémon como Pikachu y Relicant, que se llaman igual en todos los idiomas, porque sí, muchos Pokémon se llaman diferentes en otras regiones. En Pokémon Oro, Plata y Cristal, si elegiste a Cyndaquil como Pokémon inicial, en Pueblo Azalea el rival tendrá un Croconan en nivel 16, cuando Totodile evoluciona a Croconan al nivel 18. En la segunda generación, un LX normal era amarillo, y uno varicolor era naranja, mientras que a partir de la tercera generación, uno normal es naranja y uno varicolor es amarillo. El único combate de gimnasio doble en todos los videojuegos se da en la tercera generación, contra Vito y Letty, en Ciudad de Algaria. La compañera que ha viajado más con Ash es Misty. En las ediciones de Pokémon Platino Europea se eliminaron las máquinas tragamonedas del casino. En el anime, la Liga Pokémon es un torneo entre entrenadores, en cambio en los videojuegos solo luchas contra el alto mando. Porygon, aunque es un Pokémon artificial, puede tener crías. Victini es el único Pokémon no inicial que encabeza una Pokédex. El Pokémon que se puede capturar a mayor nivel es Magikarp, y en Pokémon Platino se puede capturar usando la Super Caña en la zona de descanso, saliendo del nivel 1 al nivel 100. A pesar que algunas evoluciones de Eevee tienen una apariencia más dulce y femenina como Espeon y Glaceon, hay más probabilidades de encontrar uno macho que uno hembra. Shed Ninja es el único Pokémon que recupera todos sus PS con un Revivir. De igual forma podría hacerlo con movimientos que pueden aprender como descanso o sustituto, pero nunca podría usarlos al no tener la mitad de los PS. En los videojuegos, algunos Pokémon tienen gritos muy parecidos, variando únicamente el tono y la duración de los mismos, como los Charizard y Raihorn o Mew y Paras. A pesar de su tamaño, en los videojuegos los entrenadores pueden guardar sus bicicletas en sus mochilas. Cuando intercambias a un Pokémon su amistad se reduce a cero. ¡Gracias!